Con una asistencia multitudinaria, los fieles y devotos de la Virgen de la Bella se dieron cita en la parroquia Santo Domingo de Guzmán para ser testigos de las glorias de Santa María de la Bella a través de las palabras y sentimientos del quincuagésimo pregonero Juan Eugenio. Jesús nuestro Salvador, junto a nuestra Madre y Virgen de la Bella, siendo la origen, decente y la razón de todo un pueblo que está bendecido con las manos del mismo Dios. ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva la Patrona de Lepe! ¡Viva la Reina de los Cielos! ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡He dicho! Con versos llenos de amor, fe y agradecimiento, Juan Eugenio conmovió al público que le brindó una ovación al concluir su oratoria. Ya está la presentación del cartel, está también el concurso de pepor sevillanas, diferentes actos que nos van adentrando, pero el pregón definitivamente nos mueve los sentimientos y nos revuelve un poco el estómago. De manera que asistiendo a un pregón como el que hoy ha dado Juan Eugenio, se siente uno ya dentro, parece que estamos caminando para nuestro recinto romero. Quiero felicitar a Juan de verdad, de corazón, de todo corazón, porque lo ha hecho de manera magistral. Una vez hubo acabado, Paco Toscano, hermano mayor de la Hermandad Matriz de la Bella, dio a conocer el nombre del que será el pregonero de la próxima romería 2025, Manuel Gómez Feria, conocido lepero que destaca por rezarle a la Bella mediante sevillanas. Por quien te busca en sus noches, porque te sueño despierto y por sentirme orgulloso de haber nacido de lepero, vendré a entregarte los versos que cultive un año entero, vendré a traerte mis flores, vendré a ser tu pregonero. Muchísimas gracias, feliz romería a todos y que viva la Virgen de la Bella. La ciudadanía lepera se sumergió en un ambiente festivo en el preludio de la romería 2024, a la espera de los actos venideros en torno a la Virgen de la Bella, destacando la veneración el viernes de su ofrenda floral y el sábado la puesta en marcha hacia la ermita que movilizará a todo un pueblo. Esta semana vamos a ultimar los detalles, los últimos detalles ya de todo lo que se nos avecina a partir de, iba a decir el jueves, pero en verdad a partir del miércoles por la noche, que es cuando trasladaremos a la Virgen, a su capilla del Sagrario, a la capilla del Santísimo, para la veneración en el suelo como cada año y bueno, ya después la ofrenda y ya va a ser no parar hasta que, si Dios quiere y gracias a Dios, el martes vuelva a su camerín. Desde Canal Costa Televisión continuaremos ofreciéndoles en directo estos momentos marcados por la fe y devoción de un pueblo el próximo viernes a las plantas de la Virgen de la Bella.